Impacto de los precios de la canasta familiar en la comunidad San Juan Nepomuceno Es un bello municipio ubicado en el centro de los Montes de María caracterizado entre otras cosas por su alta oferta de productos agrícolas como el ñame, la yuca, el plátano, frutas que a simple vista podrían abastecer los hogares sanjuanos Adicional a esto, en los últimos tiempos algunos de estos productos se han tecnificado lo que ha permitido su venta y su reconocimiento a nivel nacional En el caso del producto ñamechit, el café de la región, de botijuela, el huevo traído de las fincas y el pollo criado en los colpones del municipio Contrario a lo que se podía suponer, los sanjuaneros han notado en los últimos tiempos una exagerada alza de los precios de los productos que consumen diariamente Cabe señalar que entre los consumidores existe una preocupación por llevar a su mesa una comida balanceada pues en muchos casos alimentos fundamentales como las proteínas necesarias en el organismo reemplazándolas por hoy Haciendo un análisis según entrevistas y encuestas realizadas se puede concluir que las proteínas son los alimentos que mayor alza han tenido en los últimos tiempos Claro que sí, porque nos hemos visto, hemos cambiado, por decir, las proteínas por granos más económicos Comprar menos cantidad, si compraba una para cada uno, para 15 días porque todo ha subido, entonces come uno más y gasta más El aumento, el encarecimiento de estos productos pues es de un ciento por ciento Lo que conseguía el año pasado para esta misma fecha por decir un ejemplo a cien pesos lo estoy consiguiendo a doscientos y a doscientos veinte o treinta O sea que el aumento ha sido pero súper extraordinario Otra observación a tener en cuenta es la gran diferencia entre los productos que no produce la región con los que son propios Por ejemplo, las frutas y verduras que son traídas de otras regiones En este momento pues lo que es la cebolla blanca, cebolla roja La papa ha subido hasta aquí A mí me conseguía de 30 mil en estos momentos hasta 92 mil Cebolla blanca se conseguía 110, 157 Hay otros productos que son los granos, por ejemplo, el arroz, las lejembres, entre otras Que son productos de la canasta familiar Que son indispensables pero están aumentando a un precio que los consumidores están viendo afectados Vamos a hacer un producto que sea más reivindicado O sea que sea más económico Para poder alcanzar la cebolla 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 Ya que muchas personas son de muy bajos recursos Y se les dificulta para comprar un producto Casi siempre buscan un producto que sea de baja calidad Pero economizan para tener para comprarlo Al día siguiente Cabe destacar que se conocen alimentos que son indispensables Pero que han aumentado a un precio exagerado Como la yuca Como la yuca Ya ha tenido una exagerada alza del 50% en la actualidad Ahora la carne en la actualidad es la cara Lo que es iñame, la yuca también está en un precio alto Porque más llegante una yuca valía 500 pesos Ahora vale 1.4 hasta 2.000 ha llegado Es necesario aclarar que hay productos que en la actualidad están muy caros Lo que más se encuentra un poco económico Es la berenjena que se puede comprar por unidad o cantidad Es que ahora no hay tan ecogénico Todo está bueno, la berenjena Creo que está ahora más barata y se está bebiendo Porque la gente la está consumiendo Te ayuda a bajar alimentación Bueno, la gente compra 5 libras de yuca 5 libras de berenjena Y ahí se tiene, puede ser, desayuna Porque es lo más económico que encuentra Cabe señalar los productos más esenciales que se están vendiendo Son el arroz, el aceite y la panela Son los más vendidos ya que son de mucha utilidad para los hogares sanjuaneros Lo esencial es el arroz, el aceite, el azúcar y la panela Los productos que podemos encontrar más costosos A pesar de que no pertenecen a la canasta familiar Es el licor y es muy consumido Uno de los productos que menos compran las personas sanjuaneras Y se consigue más barato es la sal Y en los productos no percederos son la zaragoza y la lenteja Más costoso, hablemos del licor Que no pertenece a la canasta familiar Lo menos costoso de la canasta familiar es las Compra poquito es la sal La lenteja, la sal Otro de los aspectos a tener en cuenta Y es una de las cosas más importantes en la canasta familiar Que hoy en día ha aumentado tanto Que ya muchas personas portan y no la consumen Como lo venían haciendo en años anteriores Como la carne de cerdo, el pollo, la carne Que anteriormente la conseguíamos a un precio muy económico Muchas personas se han visto afectadas a la hora de comprarla Y que la mayoría son personas de bajos recursos De 2000 para acá Acá ha aumentado El cerdo de 2000 estaba a 5000 la libra Ahora está a 7500 Ahí en el transcurso de ese lente del tiempo Ha aumentado a 2500 por libra Por libra Igual el carnero es el mismo puente Los alimentos de los cerdos Eso aumenta una barbaridad Lo que hoy te repito pone 5 años atrás Valía 35, 40 mil pesos Vale 120 mil Por eso es el incremento del precio de la carne El azúcar, la papa, la misma sal, el pollo, la carne O sea, en general todo lo de la canasta familiar Para finalizar En los hogares sanjuaneros Se están viendo muy afectados en la economía Ya que los productos que antes eran Y son indispensables Se han vuelto costosos Las personas están comprando lo más económico Tiene uno que volverse como, como le digo, como mago Porque imagínate Si uno se gana 30 mil pesos Si tú te ganas 30 mil pesos Y de esos 30 mil pesos Tiene una familia de tres A los cuales tienes que alimentar Darles estudios Con qué vas a pagar riendo Con qué vas a pagar ¿Qué vas a hacer? Comprar huevo que es más barato Es más barato Porque una libra de carne vale 14 mil pesos En cierta forma, una un poquito Pero como está la situación En cierta no me siento muy beneficiado ¿Por qué? Porque es que la situación está muy tesa Y el que más consume esta cuestión de cerdo es pobre Porque rico casi no consume nada Pero una de las cosas que más caracteriza a los sanjuaneros Es que son guerreros Somos guerreros Y a pesar de un producto tan caro Casi siempre tenemos para comprarlo ¡Papá! Gracias por ver el video.